Mi nombre es Joel Padilla Peña, nací el día 22 de julio de 1959. Fui el primer hijo de mi familia, de mis padres. Un niño con una vida normal, de acuerdo, que vivía en una casa muy humilde. No era un chiquillo travieso, que hacía travesuras, vagancias, de nada. Me imagino que sus hijos igual al pozo son bien cegucitos. Muy serios, todo lo que está aquí. En la medida que iba creciendo, yo apoyaba a mi padre también para las labores de la producción del tabaco. No quiero presumir, pero nunca hice la pinta en la escuela. Era un pueblo donde no había unirse a la pinta. Mi esposa es el complemento de la familia, es el pilar de la familia. El rodero me hace sentirme bien. El estar constantemente practicando me dice que si yo emprende alguna actividad puedo salir adelante. Me lleva a la perseverancia, a insistir, a insistir, hasta triunfar.